Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión. Para que nuevo no se me olvide, denle a la campanita y suscríbanse. Me están dando consejos acerca de que este comentario lo tengo que hacer. Bienvenidos a una edición más de Sporan Golf. Estamos ya cerca de las 200, que se dice pronto. Y para ello me he traído a una persona nueva, que van a ver ustedes con cierta asiduidad. Y que voy a presentar en primer lugar, si me lo permitís, los habituales. Víctor Casado, el profesional y maestro de golf de Antequera Golf y de Bilby House. ¿Qué tal estás? Ah, y además, nada más y nada menos que campeón de España, serio. Había que sacarlo. Muy bien, lo de campeón fue un poco de suerte. Bueno, llevas una trayectoria muy larga en el mundo del golf y por algo será, ¿no? Por algo será. Intenta hacer lo mejor posible cada vez. Cada vez. Y dos habituales, Yago Carrascal y José Miguel Fernández. José Miguel Fernández y Yago Carrascal. El que quiera primero que hable tranquilamente. Por favor. Buenas noches, desde Pozo Blanco. Yago. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Madriano? Hola, Víctor. José Miguel también. Y nada. Hace tiempo... Vuelve el frío a Madrid. Efectivamente, vuelve el frío, macho. Vuelve el frío a toda España, ¿no? ¿Cómo está el tema? Sí, ha caído una buena, ¿no? Por Guadalajara también, ¿o qué? Sí, ha habido dudas acerca de que mi hija fuera a un examen porque había tan inundación que no sabíamos si se iba a aclarar el tema. Pero efectivamente. Ha sido entre dos y tres de la tarde, pero luego ha amainado. Yo tenía hoy que hacer un programa por la mañana y hemos tenido que suspenderlo y pasarlo al viernes porque teníamos que hacer un programa en Valdez y era imposible. Estaba chispeando constantemente y mucho viento. Yo no sé cómo estaréis por allí, pero el viento es brutal. Buenísimo para jugar al golf si tienes suerte. Si los árboles y el viento te acompañan, menos dos. Sin puntos. Sin puntos. Por cierto, este tema lo van a oír en varios programas porque Víctor y yo vamos a hacer varios programas con famosos que poco a poco irán viendo en Antequera Golf. Y en los hoteles, en el Hotel Antequera y en el Hotel Convento de la Magdalena. No te he dicho todavía quién va la semana que viene, ya te lo diré. Más que nada porque me falta que me confirme uno. Torero y medallista olímpico. Bueno, que no está nada malo. A ver. Y ya el primer programa que hicimos, ya hago José Miguel, José Miguel, ya hago el primer programa que hicimos, dijo, no te doy puntos cuando juguemos. Que te diga eso alguien así. Clarísimo. Bueno, pues nada, un reto más que hay que seguir. Bueno, contarme algo de la friquilandia de este fin de semana en lo que corresponde al mundo del golf. Para que luego digan que no hablamos. Ya hablaremos de fútbol cuando llegue el momento. Podemos pasar un tupido velo sobre el fútbol. Sobre el golf, bueno, lo más friki que he visto es, ganó por primera vez en el Honda Classic, que a mí siempre me parece un torneazo por esa trampa del oso famosa que tiene en los últimos 15, 16, 16, 17. Bueno, el caso es que ganó un tipo que se llama Keith Mitchell, un bombardero de estos nuevos que hay con 27 años. Y empezaron a haber burlas en las redes sociales sobre que, porque claro, quedó segundo Kepka empatado con Ricky Fowler. Y Keith Mitchell ganó además con un pad de 7 metros en el 8-18 para verde y tal, por un golpe. Y entonces empezaron a haber burlas sobre que quién era, porque encima cuando le entrevistó en la televisión americana, en vez de llamarle Keith Mitchell, le llamó Kevin Mitchell. Se confundió. No sabía ni quién era. Y directamente, para rizar todavía más el rizo, el Washington Post, en la noticia que sacó el día siguiente del lunes en la prensa escrita, directamente puso el titular, dice, era no-name champion, gana al Honda Classic. O sea, un campeón sin nombre gana al Honda Classic, que sinceramente para mí es una falta de respeto absoluta hacia cualquier jugador profesional. Y más por parte del Washington Post, que es uno de los grandes medios de la prensa mundial. Y eso es el apartado más friki que considero yo. Muy, muy friki, muy, muy friki. Oye, ¿y qué tenemos por delante este fin de semana en el mundo del golf? Bueno, dos citas muy interesantes. Una es el Arnold Parmel Invitational, que la verdad, pues bueno, por la figura que ha sido Arnold Parmel, que en paz descanse, que ya será la... Creo que es la segunda edición que él no está, o la tercera. Pero bueno, es Bay Hill, un campo en el que, bueno, famoso por todos lados, en Orlando, en Florida, juegan de los mejores jugadores del mundo. Está Justin Ross, está Bruce Kevka, que pueden recuperar el número uno en caso de ganar. Luego, Rory McElroy defiende título. Y la mala noticia fue que el lunes por la tarde, Tiger Woods parece que tiene unas molestias en el cuello y se retiró. Hay que recordar que, bueno, que Tiger ha ganado allí ocho veces, o sea que para él es como el jardín de su casa. Y una retirada, pues nunca es buena. Y más de Tiger, que siempre saltan las alarmas, pero bueno, parece que es simple por precaución. Y luego en el otro lado, en Europa, en el Qatar Masters, que hay una gran representación española, representada sobre todo, abanderada por el Álvaro Quirós, que ya ganó allí. Pero bueno, están los Adriano Taegui, Gonzalo Fernández Castaño, Jorge Campillo, Cañizares, Larrazábal, Adri Arnaus, Elvira, en fin, un montón de gente. Y Scott Fernández, que juega su primer torneo del año esta temporada. Como veis, Yago es un resumen periodístico, que para eso es periodista, y lo da perfectamente, rapidito y entonado. Oye, contarme, ¿qué habéis tenido? Víctor, tú has tenido un torneo estupendo en Antequera Golf. Sí, hemos tenido, hemos hecho un interclub con el campo de Villas Jiménez, y se jugó allí el 23 de febrero, y hemos dado la vuelta aquí ahora en Antequera. Allí nos ganaron, aquí hemos ganado nosotros, pero en el total nos han ganado ellos. Ah, sí. Y esta apuesta la revancha para el año que viene. Claro. El año que viene practicaremos y ganaremos. Tú tienes, además, amistad personal con Miguel Ángel, de toda la vida. Sí. Y yo, bueno, yo empecé a jugar con su hermano, con Juan, porque nos dio plaza a todo el mundo, a Juan, a Miguel, a Manolito, a mí, a Tomás Jesús Muñoz, a mucha gente. Y la verdad que lo jugó hace treinta y tantos años, hace cuarenta años, cuando empecé. Bueno, di hace tiempo, y así no se nota la edad que tienes. Es que ya soy serio. Yo prefiero decirlo, y soy mayor que tú. Hoy los eneos son jóvenes, hombre. Ya, ya, bueno. Yo tengo una con diecisiete, pero la con veinte. Yo con nueve, esa es la ventaja. Se nota menos. Se nota un poco. Esto, José Miguel, tú, teníamos alguna cosa por delante también. Has estado con temas este fin de semana, ¿verdad? Como siempre, aquí intentando tener actividad con el tema de principiantes. Que fue lo último que hicimos, el tema de principiantes. Y esta semana tenemos Liga Infantil, la tercera prueba de lo que vamos de año. Que en este caso la patrocino yo directamente con la tienda, con Gol 86. Y esta semana hemos empezado, empezamos con, digo empezamos porque tenemos esta semana con tres grupitos más de mujeres. Están poco a poco animándose. Y bien, en general, bastante contento con eso, con la actividad que se va haciendo poco a poco y la gente va respondiendo. Oye, una actividad que no podemos olvidar, Víctor, es el sexto campeonato europeo universitario de golf, 23 a 27 de junio. Sí. Que tanto tú, Ramón, me insiste mucho que lo mencionemos permanentemente y con toda la razón. Porque eso va a ser el gran evento de este año en Antequera o uno de los grandes eventos, ¿verdad? Sí, tuvimos hace unos cuantos años el campeonato mundial, el mundial, y este año va a ser el europeo. Hacemos casi prácticas de todos los años el nacional. Y la verdad que va a ser un torneo muy bonito y muy importante. Pues yo tengo que mencionar a la parte de Antequera Golf y nos pasamos al siguiente tramo, si os parece, después. Entonces, mencionar a Centro y 21, si usted quiere una propiedad en cualquier sitio de España, pero especialmente en Madrid, Barcelona, Málaga, donde está precisamente Víctor Antequera, si llega el caso, o Marbella, contacte con Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid que le van a atender de inmediato. Ah, y una cosa que no quiero olvidar. Green City Golf, 9 de marzo, o sea, ya, el sábado. Allí estaremos. Un gran torneo, uno más de los de Green City que les vamos a grabar y les vamos a enseñar la semana que viene. Volvemos ya mismo. Y por favor, suscríbanse y toquen a la campanita. He de decir que estamos muy agradecidos porque nos están haciendo caso en ello, pero de todas maneras lo tengo que decir. Volvemos ya mismo. Cuídense. Escuchas Coaching Golf Radio. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233. Guadalajara. España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es O en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdenuz. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tenemos un problema ya. Bienvenidos, ya estamos aquí de vuelta. Teníamos un problema pero no lo es. Mencionar un campo que además es donde se va a jugar el torneo de Green City, Golfa de Luz. Es Par 72, un entorno privilegiado, planito, falso fácil. Se hace un buen resultado en Golfa de Luz. No sé si lo habéis jugado todos, pero se hace un buen resultado. A veces, a veces. Y luego, mencionar otro campo donde además, bueno, Golfa de Luz tiene una restauración exquisita además para después. Gol Río Cerezo, en Burgos. Y a mi amigo Ander Martínez, que está ahí de gerente y que tiene, yo creo, el mejor chuletón del mundo mundial, con diferencia. Merece la pena. 18 hoyos, bastante planos, algo de agua. Un buen campo. Un buen campo en el centro de Castilla-León que merece la pena visitar y a cinco minutos de Burgos. Víctor, ¿qué tienes tú en tu campo, en Antequera Golf, por delante en estos días? Nos contabas, antes de empezar, que había alguna cosa importante, además con Baviera, ¿no? Sí, tenemos una partida de torneos que hay ahora, el día 6, 7 y otro día 30 de marzo. Tenemos un plan, Baviera-Antequera Golf, dos días de juego. Y la verdad que yo lo tengo prácticamente lleno. Todavía nos saca el cartel y ya está. La gente, ese tipo de torneo le gusta mucho. Todos los días juegan con profesionales, que nunca juegan. Y los campos hechos por José María Callizares, que vendrá también a probar. La verdad que muy bien. ¿Quién vais a tener allí, aparte de José María Callizares y tú? Bueno, yo estoy intentando. Somos cinco amigos, que somos Miguel Ángel Jiménez, el Pancual, Buen Día. Y Andrés Jiménez, somos cinco amigos, he invitado a todos los tres. Y así consigo que venga Jiménez. Pero tiene un torneo en Estados Unidos, creo que va a jugarlo. Y no, pues, se vendrá ahí a jugar con nosotros. Aparte de Callizares, Quiroz y el hijo de Miguel Ángel y algunos más. Bueno, oye, un plantel de los buenos, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Se ha llenado. ¿Me puede hacer amateur? ¿Para jugarlo? ¿Puedes jugar con un bro? Oye, yo conozco alguna pro que se hizo amateur y además que luego sañó el Canal Plus hablando del PAD y que ha escrito un libro y que no le ha ido mal con el tema, pero que le montaron un pollo porque no podía dar clases, por ejemplo, de golf como amateur, al pasarse de pro amateur. Hay algunos que los da, pero no se puede. Sí, 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 hay algunos infiltrados por ahí, pero luego vienen bien porque suelen cagarla. Y al final el alumno vuelve al que ha estudiado y el que lleva toda la vida haciendo eso. Bueno. Tienen, es obligatorio, yo creía que era pasar un examen, o sea, que pedían un hándicap mínimo, no sé si era cuatro o algo así, pero que luego era pasar una serie de exámenes. Sí, 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 vamos a ver. Puede ser monitor. Ah, monitor, vale, vale. Tecnico nivel uno. Ajá, vale, 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 vale. Sé que son varios, o sea, que hay varios dependiendo de la técnica. Sí, yo empecé así porque yo en mi club, lo que me pasaba con 18 años, yo para poder jugar me tenía que ir o en autobús, o en cosas así para poder jugar el circuito, y aquí de jugar me cansaba. Entonces, opté por el primer monitor y una vez ya que empecé a trabajar en el club de gol de Córdoba, mientras trabajaba, fui entrenando para sacarme la tarjeta de jugador próximo. Claro, tiene más sentido. Ah, la diferencia es quién no puede jugar torneos. Ya. Si no le he jugado profesional. Sí, eso sí, o sea, pero no estaba tan seguro, o sea, no sabía la diferencia, sabía que se podía sacarte el título para dar clases, pero no sabía que era monitor, y luego en el otro ya sí que eres, bueno, profesional de profesor, pero profesional al final, al fin y al cabo. Ah, puedes llegar al mismo nivel de dar clases, lo que pasa que la diferencia es que unos juegan y otros no pueden. Ahora hay un campeonato de España de monitores, pero los monitores en todas las empresas no pueden jugar a la línea. ¿Y se les sigue considerando amateurs? No, no, no se considera amateurs. O sea, están ahí en una nebulosa, ¿no? Sí, está muy complicado, porque mira, yo por ejemplo, yo soy maestro de golf hace muchos años, yo hice todos mis exámenes, hice un montón de cursos, y ahora estoy intentando convalidar mi título, porque yo necesito lo mismo. Soy maestro, hace 30 años, y con todos mis cursos, todos mis diplomas, y no tengo, porque como han cambiado la normativa, pues bueno, tienen que convalidar lo que sea. Estamos ahí, lo que se hace. No es normativa. Se convalida mediante teoría, o sea, no vale en plan el que hayas ejercido todos estos años. Tienen que ir a Madrid, tienen que ir a Madrid, hacer un curso, estar allí no sé cuántas horas, después no sé cuántas horas de prácticas, y hay gente que lo puede hacer y gente que no. A mí me pasa eso, yo tengo la opción de convalidar el tema de monitoreo, aparte que vale otra vez, otra pasta más, el volver a estar allí, tú ya tienes tu rutina de vida, de trabajo, familia, y el cambiar así de repente... No, no, está claro, está claro, sí, porque además son varias semanas, ¿no? Yo no te digo que automáticamente, pero convalídalo, punto, pelota, ¿dónde está? Por ejemplo, el maestro es técnico de nivel 3, ya más que por lo que se estudió en su momento y por la experiencia, además demostra activo dando clases, ¿qué más quieres? La pasta. La pasta, 4.500 euros, ¿no? Ahí está, y 4.500 euros, por favor. Y luego las prácticas que tienes que dar horas dando clases con alguien que a ver si sabe tú, si te puede enseñar o no, a ti, a mejorar. Ya, 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 hombre, sí, después de tantos años ya llevando, o sea, ya, cada profesor, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Que dices, o sea, pues tú tendrás una forma que ahora te venga pues alguien a decirte que esto se te quedara así o así, no sé, o sea, yo creía que la convalidación debería ser, pues eso, por la experiencia, por todo lo que has ejercido, o sea, y que has estado ejerciendo. Ha habido muchas lagunas ahí, porque hay jugadores que son maestros, porque han jugado durante muchos años del turismo y tienen la tarjeta de maestro y a lo mejor nunca han dado clases. Claro. Entonces tú puedes ser un gran jugador y puedes no saber dar clases, o ser un mal jugador y ser un magnífico maestro. Claro. Entonces yo creo que hay que ver los méritos de cada uno y darle o convalidar el título a cada uno como se merezca, por sus años de experiencia y los poderes que hayas sacado, etc. Pero bueno, luchas. Ya. Hay maneras, ¿no? Hay maneras, eso está claro, hay maneras de valorar toda esa situación, ¿no? ¿Estáis los dos en la PGA? Tú, Víctor, me dijiste que estabas en la PGA Andalucía. Ah, Andaluza. Yo estuve en la PGA Andaluza, me salí por el tema, por la crisis y tal, y ahora mismo soy simplemente de la, vamos, mi licencia y normal ya está, yo no estoy en ninguna PGA actualmente. Quiero empezar a retomarlo ahora, porque vienen a Córdoba el día 22, el circuito oposional de Andalucía. Sí, traigo yo para allá. Va a venir para acá, ¿no? Ponme la vaca de la verdad. La malilla. Y la verdad que me estoy motivando otra vez para poder jugar otra vez. Ya tuve mi arranque, en el torneo de PGA se ve más play en Pozo Blanco y me motivé con ganas de jugar un poquito y ahora con el torneo este, a ver si soy capaz de admitirme. No sé si es necesario estar de la PGA, ¿no? Porque la PGA andaluza como tal. Es solamente la federación. La federación nada más, ¿no? Sí. Pues entonces lo veremos en Córdoba. O sea, vais a jugar una vez. Es que es jugar, porque es un buen arranque y al final, quieras o no quieras, como son 5 o 6 pruebas, al final vas practicando algo para ir a jugar. Porque siempre hay que hacer poca, entonces al final algo practicas. Si no vas a jugar nada, nunca vas a practicar. Es que ese es el tema. Si no hay competición, al final no practicas, no es lo mismo, no tiene la misma intensidad ni nada. No, porque te aburres. Exacto. Pero te voy para allá, ¿eh? Depárate. Pero vamos a dejarlo aquí. Pero tú no eres senior, ¿no? Yo no. Ah, te has dejado hacer otra categoría. Yo no, yo no, yo. Es serio, todavía me queda bastante. Me quedan los mismos años que tu hija chica. Le quedan, ¿eh? Le quedan, está claro. Oye, yo te voy a mencionar otro campo de golf. La bestia, Cabanillas Golf. Yo no es que le llame la bestia, es que ellos le han puesto la bestia. Se pueden ustedes imaginar, os podéis vosotros imaginar qué es por algo. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 con agua y 16 bolas, como no andes por el medio. Todo un campo, merece la pena. Con una gran restauración también y merece la pena, desde luego, que sea visitado. Ya hemos hablado de Antequera Golf, lo vamos a estar viviendo durante todo este próximo año, que vamos a tener programas allí. Pero mencionar también los hoteles Antequera Golf y el convento de la Magdalena. Y lo que yo quiero jugar específicamente, con mi amigo Víctor Casado, que es un encanto, ¿eh? Lo van a conocer, es un tío encantador y majísimo. Fue muy mala leche con lo de los puntos, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Las partidas se ganan antes de jugar, ¿no? Es jugar en Bilby House. A mí me gustaría conocer, porque no es normal encontrar un campo de pitch and pad de 18 hoyos. Y a mí personalmente me gusta mucho el pitch and pad, me parece muy entretenido, muy divertido. Y es algo que me gusta jugar mucho con mi hija. Yo creo que es un campo que se disfruta mucho con los niños, ¿verdad? Y tú estás ahí. Luego ahora, si quieres, hablamos un poquito de eso, porque es el único campo de Andalucía de 18 hoyos. Volvemos ahora mismo. Denle en la campanita, suscríbanse, por favor. Muchísimas gracias y volvemos ya mismo. Pero escúchame en los consejos y véanlos. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Habanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdeluf ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com Escuchas Coaching Golf Radio Estamos dentro, tercera parte. Estábamos precisamente hablando... Voy a comentar una cosa. Málaga, hemos hablado de Málaga. Guadalpín Manus. Un hotelazo de 5 estrellas en medio de Puerto Manus en Marbella. Extraordinario. Merece la pena. Hemos hecho muchos programas allí. Ya 15 llevamos hechos. Y tres restaurantes. Hatame, la tratoría Inmari y el restaurante La Brasería. Hatame abre ahora, en marzo, a finales. Vuelve otra vez todo un verdadero lugar para tomarse un sushi. Extraordinario, fresquísimo y hecho por un japonés directamente para ustedes. Y también comentarles otra cosa. Para que luego... Así lo paso así de rondón y así no hablamos del Madrid. La escuela de fútbol San José Madaleno, Isidoro San José y Enrique Tronco Madaleno, tiene una escuela en Cantabria. Del 1 al 15 de julio y del 16 al 26 de junio. No, del 1 al 15 de junio y del 16 al 26 de junio, en Cantabria. CampamentoDeFútbol.com En él encontrarán, en esa página web encontrarán toda la información. Lo llevan ellos personalmente, están ellos personalmente y bueno, y muchos entrenadores más nacionales. Estábamos hablando de pitch and pad. A mí personalmente me gusta mucho, que era lo que comentaba. Y a ver si tenemos suerte y jugamos algún día a los aquí presentes, acompañados de Víctor, que es el maestro que nos tiene que dar la lección clave. Ahí hay otro por ahí escondido. No, pero estábamos hablando también de esto... Bueno, pero tú eres el del campo, tienes que estar jugando todos los días, te lo tienes que conocer de maravilla, macho. Se intenta, se intenta. Claro, por eso. Estábamos hablando precisamente de la curiosidad que hay en Cataluña, como no sé por qué hacen las cosas distintas. Pues hay un hándicap especial de pitch and pad, lo cual en principio no parece mala idea. Lo que pasa es que no sé para qué, pero bueno. Y eso permitió que se ganara en qué categoría fue, en cuarta categoría, ¿no? Cuarta o quinta. Cuarta o quinta. Cuarta o quinta. Sí. Ganar a un tipo... Fue un escándalo. Lo que tenía hándicap treinta y tantos, ¿no? O veintitantos. O veintitantos. O veintitantos, sí. Bajó a seis o siete, bajó. Y bueno, porque lo que tenía realmente era hándicap plus o casi en pitch and pad, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Absolutamente escandaloso. Pero bueno, esto como todos los años, algunas veces ya no solo... Pichaba, bueno, todos los años como que sale alguna noticia de que no sé quién se ha hecho. La vuelta, o sea, en Estable Formas Baja ganó un torneo con sesenta y pico puntos, o casi setenta puntos, dice. Pero ¿cómo va a ganar un tipo un torneo con setenta puntos? O sea, ¿a quién no le engaña? Bueno, estos señores no tienen que jugar torneos amateur, solamente juegan los programas y entonces... Pero yo me he encontrado más de uno de esos que llega ahí un tío con hándicap treinta y dos y baja eso a cuatro de pronto, ¿no? No, es que jugaba de pequeño y últimamente me he estado entrenando y tal, ya, ya. Y el premio, el premio gordo que era un viaje o... Era un muy buen premio, efectivamente. Había muy buen premio y entonces qué casualidad entrenó solo y exclusivamente para este torneo. Solo para ese torneo, claro. Sobre, un buen fin de semana. Un buen fin de semana, la casualidad que siempre existe, lo que estábamos hablando. Contarme más cosas. El obvio, que lo veía como una piscina. ¿Jugáis, por cierto, al pitch and pass? Tú confesabas que sí, ¿no? Porque además eres el profesional del campo. José Miguel, ¿tú le pegas al pitch and pass o no? Lo que juego con los alumnos que estoy empezando ahora, nada más. Yo tengo la filosofía aquí, sol, más de quince grados, al campo. Pitch and pass. Un hoyo, dos hoyos, tres hoyos, lo que nos dé tiempo en una hora. Ese es el que juego. Pero me gusta mucho, me gusta mucho. Además, el golpe que más me gusta es de cien metros para abajo. Ahí es donde se disfruta. Yo creo que son los peores. Aquí el primer torneo de la Federación de Madrid, de profesionales, se juega en el pitch and pass de la Federación de Madrid. Sí. Que ganó Balmaceda el otro día con menos siete, me parece que fue. Pero había muchas vueltas por encima del par, ¿eh? Muchas, muchas, muchísimas. Y es un campo plano, ¿eh? Muy planito, muy planito, muy planito. Sí, muy planito. Hombre, para ellos es tres cuartos de sand. Yo estuve con mi profesor la semana pasada, le pregunté. Y me dijo, ah, dos abajo. Y te veo esto en lo que se ve. Y te estás tirando tres cuartos de sand, pero, pues no sale. Luego hay que enchufar el par. Es que ahí debe estar el tema. La dejas muchas veces muy cerca, no metes, y te van pasando los hoyos y... Claro. Y ves que no, que no, y al final, pues te intentas dejarla más cerca de la cuenta y haces un hobby. Claro. Echarla green, al final se echa. Como habéis dicho, ¿no? Otros cortitos. Al final. Pero hay que meterla. Sí, sí. Cierto, al final... Y si no entran, da igual que dejes, 18 greeners. Vale, 18 greeners, muy bien. Pero si no metes ni un par, no haces poca. Real, esa prueba que es el inicio, se hace ahí porque al final es la Federación de Madrid y yo entiendo que se haga allí para la presentación y todo. Al final está claro. O sea, lo gana, gana esa prueba como gana el 99,9% de todos los torneos que se juegan al golf. El que esté más enchufado con el par. Sí, al final es eso, ¿no? O sea, aquí tú puedes jugar como Los Ángeles, que si luego ahí con el pater no estás fino, pues sobre todo a las semanas. O sea, no vas a hacer nada. No, no lo haces, no lo haces efectivamente. Con más de 36 pads no haces pocas nunca. Vale, ni con 32 tampoco. Ni con 30. Tampoco, ¿no? Mira, para hacer bajo par, fallando dos grines tienes que hacer ya 32 pads para hacer bajo par los 33. Y no vas a jugar siempre perfecto. ¿No? Ahí está. ¿Entrenáis vosotros el pad, por cierto? Sí, bueno, yo no entreno mucho, lo que debería, pero porque estoy todo el día trabajando con los alumnos y no estoy de oficina o reuniones. Pero cuando tengo un ratito libre, tengo dos pads siempre en el coche, los saco y pego unas bolas o pateo. No hago ni el 10% lo que debería hacer. Ni el 10%, ¿no? José Miguel tampoco, ¿no? Yo tampoco, yo tampoco, lo que sí me suelo llevar es yo mi pad, porque estoy cogiendo con la pinza la mano de abajo y entra. Y lo practico con los niños, con los alumnos, mientras le pongo ejercicios de fuerza, el típico reloj, tal, pues como se lo hago primero para ver que más o menos la caída y que ellos no se despisten mucho, pues eso es lo que practico yo el pad, no practico más. Enseñarle a los alumnos cómo hacerlo. Ya está. Yo no pego nada más, ¿no? Lo que pasa es que ahí tengo que mezclo el gris normal, porque es que les enseño yo a ellos, y luego cuando tengo que meterla yo tengo que coger de pinza. Claro. Es que es la... ¿Qué dice a ellos? Porque ellos te creen imitar, imitar no siempre. Claro. Por ahora hacen caso, soy como la oscura, haced lo que yo diga y no lo que yo haga. No. Con pinza juega, con gris de pinza juega mi padre. Aquí hay que tener en cuenta que yo soy un amateur del montón. Y con gris de pinza juega mi padre porque dijo que, pues no sé, hace 15 años o algo así que empezó a tener jeeps. Y estuvo a punto de dejar de jugar porque se veía que a medio metro se le iban, pues eso, se le iban y dijo, pues, y se puso a probar. Yo recuerdo en casa empezaba a enterar, pater, escoba, belly, pater. Así que empieza a probar lo que sea. Y hasta que de repente probó con la pinza y ahí se quedó. No he metido ni una con la pinza. Imposible. Pues, 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 mira. Voy a dar aplausos en cinco horas. Sí, escucha. Este, yo ya te digo que salgo muy poco a jugar. El otro día salí con un alumno y digo, bueno, vamos a jugar en los hoyitos. Hice entre 22. Hice 12 pateos. Claro. En los de hoyos. Y es que las meto todas. Es que me coloco, miro la bola y digo, va para adentro. Sí. Pero es confianza. Al final el pate está todo aquí. Claro. Y si tú te colocas y con la pinza te ves bien, al final entra. Pero es porque tú sabes hacerlo. Que cojas el palo de pinza, que pongas la mano de una manera, pongas la de otra. Al final el palo tiene que ir cuadrado y que vaya donde tú quieras que vaya. Y muchas veces es cuestión de cabeza. Lo que hace es que modifiquen la cara del palo. Un grado o dos, pero fuera con corbata que dice... Vamos a otra cosa. Dublin House. En Guadalajara. Oye, que por cierto, mañana tenemos un programa allí. Lo verán ustedes la semana que viene. Ya llevamos 71 o 72 ediciones. Merece la pena que cuando vengan a Guadalajara pasen por allí. Justo al lado de... En la Plaza Mayor de Guadalajara, al lado del ayuntamiento. Un gran restaurante y un gran sitio para tomar un gran gin tonic también. Y mi negocio web, que ustedes quieren unas redes que vendan, que sean profesionales. Que les den negocio, viralidad, unas buenas páginas web. Mi negocio web lleva las de Antelogal, las de Río Cerezo, las de Humacuatro, la de Guadalpí Manus y de muchos sitios más. Bueno, soy yo. Mi negocio web es mío, claro. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y grines, factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de vuelta, última parte y no por menos interesante. Por cierto, léanme Soy Golfista, una revista colombiana que les va a apasionar si no es que la conocen. Buenísimos artículos, gente muy profesional, magníficos periodistas, profesionales de golf, estupendos consejos y yo también salgo, pero esta es otra historia. Llevo ya, no sé, 90 artículos en esa revista, me parece que es, incluso me felicitan. Yo se los agradezco que sean tan fieles leyéndome. Me ha quedado un artículo muy bueno esta vez, muy, muy bueno. Hablábamos también entre nosotros, mientras que veíamos los consejos, de temas de reglas. ¿Tú tenías, Yago, algo que habías observado o oído? Sí, vamos, o sea, es un poco las reglas en lo que todo el mundo está hablando en este principio de año y yo creo que se seguirá hablando a lo largo del año. Vino por el tema en México, Fowler dropó una bola, como se ha dropado toda la vida. De hecho, iba en el partido con Patrick Reed y con Jon Ram, ninguno se dio cuenta, ni siquiera su caddy, porque justo su caddy está, en la foto se ve, hay una foto, se ve que él está dropando y el caddy está cogiendo algo de la bolsa y no lo ve. Y avisan a Patrick Reed de que Fowler le ha dropado mal. Entonces, cuando se lo dicen, él se dio cuenta y, efectivamente, le tuvieron que poner la penalización. A partir de ahí, pues, ha vuelto a empezar otra vez el run-run. Jon Ram, al terminar la vuelta, dijo que algo había que hacer y dejó un poco, yo creo que algo que se debe estar hablando entre los jugadores, que es que ellos quieren forzar a la PGA Tour no a separarse de las reglas. Las reglas, para quien no lo sepa, las hace la USGA, que es la Federación Americana de Golf, y la Royal Ananshkin, que es la que está en San Andrus, crean unas reglas. Entonces, el PGA Tour, lo que piden los jugadores es que el PGA Tour no cambie la regla, simplemente que adapte ciertas reglas a la competición, a los torneos del circuito oficial. Entonces, bueno, hay voces a favor, sobre todo de los más jóvenes. He escuchado alguna vez en contra de Ernie Els, que dice que, mira, las reglas son las que son y que hay que tener claro, un poco viene un rifi-rafe, que los jugadores dicen que la USGA no les escucha cuando les piden consejos, la USGA dice que sí que les escucha, pero que ellos tampoco quieren cambiar. No sé qué pensáis, vosotros sois profesionales, que sí que os jugáis los cuartos ahí. Vamos a ver, yo, el tema de dropar, yo no hubiera puesto penalidad, vamos a ver. El dropar a la altura de la rodilla o a la altura del hombro es para que la guarda no salga de esa zona de que tienes que dropar. Sí. Entonces, mientras dropes a una altura más o menos, si la guarda se quede dentro de esa zona, yo creo que no tienes que tener penalidad. Ahora, si la guarda se ha salido de esa zona, sí tienes que volver a dropar. Pero yo veo una tontería que, porque esté un poquito más alto o más bajo, yo no lo veo. No, pero al final es obligatorio hacerlo, ¿eh? Que es como obligatorio hacerlo, o sea, ahora desde la rodilla. Sí, está claro que esté obligatorio, pero si se te olvida, te vas más para arriba, pero la guarda no se ha salido de esa zona, la guarda no ha cometido ninguna infracción. No, no, está claro. Entonces, pues, yo creo que por mí no hay un tiempo de adaptación, un tiempo, seis meses, un año. Oye, mira, pues si la guarda dropa en medio de la altura de la rodilla, dropa a la altura del hombro. Y la guarda sigue estando en juego porque no se ha salido de esa zona de dropaje, pues, oye, sigue jugando. Tampoco es cuestión de machacar a la gente. No, yo lo veo así. Sí, es cierto. Sueldo de ser tan exquisito, por ejemplo, a la hora de dropar dos palos aproximados, que no hace falta sacar ya el palo, y para dropar ser tan exquisito. Sí, es verdad. Que en dropar no te va a beneficiar, ¿vale? Y, sin embargo, en esos dos palos, si era un poquito bujo, más o menos... También te entalla. Yo llevo muchos años diciendo que hay muchas reglas que son absurdas. Por ejemplo, la regla del agua occidental, y tú te vas a la casa de Stan, si sale agua, dropa, ¿no? No es lo mismo una jugadora de 60 kilos que un tío de 100. Al de 100 va a salir más agua que a la de 50. Entonces, esa regla es absurda porque está beneficiando unos series de jugadores y otros no. Entonces, yo creo que hay las que alivinan y hay las que no. Entonces, pues, tampoco hay que ser tan tiquismiquis, ¿no? Yo pienso que usar la cabeza y decir, mira, ha dropado un poco más alto, pero bueno, la verdad sigue estando donde tiene que estar, no pasa nada. Dentro de un año, mira, vamos a dar un año. Si un año dropan mal, pues ya está. ¿Tú piensas o vosotros pensáis que sois profesionales que a lo mejor sí que tendría que haber? Pues yo creo que lo que ellos quieren es que lo que algunos dicen es que a lo mejor tendría que haber una serie de normas para el mundo general del golf, o sea, el mundo amateur y a lo mejor para los profesionales que se adapte un poco a los profesionales. Al final, no es lo mismo la vez que ven las reglas un amateur que un profesional, o sea, ni el castigo es el mismo. A vosotros como profesionales que os pongan dos golpes de penalidad, puede hacer ganar o perder un hoyo, o sea, ganar o perder un torneo, o simplemente bajar muchos puestos, o sea, perder dinero, mientras que a nosotros, pues bueno, sí, me ponen dos golpes, pero bueno, ¿qué me quita que a lo mejor no haga siete en el par tres siguiente? Yo pienso que las reglas tienen que ser para todos iguales. Tú no puedes tener las reglas, o sea, yo juego torneos, yo no juego mucho, juego lo que puedo, pero tú no puedes tener las reglas para jugar en España, una para jugar en los británicos en los senos, otra para jugar en el circuito americano, otra para jugar en el circuito español, porque entonces va a llegar un momento en que no vas a saber qué hacer. Entonces, las reglas ya tienen para todo el mundo igual, las tienes que enseñar a todo el mundo. Yo no puedo enseñar las reglas a un amateur, una diferente a la que yo estoy jugando, porque yo mismo me puedo equivocarse, me puedo meter esa cabeza y pensar, mira, y al final lo que estoy haciendo es que vaya a cometer una infracción después cuando esté jugando un campeonato normal. Entonces yo pienso que para todo el mundo tiene que ser igual y si es para todo el mundo igual es lo más justo. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. La regla tiene que ser para todo el mundo igual, tanto el amateur como el profesional. Y en la asignada profesional muchas veces, sobre todo en circuitos importantes, buscar la bola. A ellos qué más les da tres minutos que cinco. Si siempre hay espectadores, ellos tienen esto algunas veces machacado y ven la bola del carajo. El amateur juega, no ve la bola, se tiene que dar la vuelta. O sea que dependiendo algunas veces, el amateur sale beneficiado por alguna circunstancia y otra vez a lo mejor el profesional sale perjudicado o beneficia por otra. Al final las reglas son para todos iguales y cuando yo salga con un amateur a jugar, el amateur tiene que estar en la igualdad de condiciones que el profesional. Pero los americanos son muy dados a eso, a poner reglas de su campeonato del mundo particular, porque la PGA es su campeonato del mundo particular. Claro. Capaces son de conseguirlo, quién sabe. Hombre, yo, uno del... Zach Johnson dijo que... que es uno de los que sí que defiende que eso se haga. dijo que no son las mismas reglas, por ejemplo, en baloncesto universitario o... Claro, claro. ...o de high school o de instituto que la NBA. O que no son las mismas reglas para cuando juegan los chavales al fútbol americano o con el colegio que la NFL en la liga profesional. A ver, por esa regla de tres, lo normal sea que al final se acaben saliendo con la suya. Si quieren lo cambiarán. Yo estoy con vosotros, a mí me parece que las reglas tendrían que ser iguales para todos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que... Debe ser la preguntita a la que estáis va a tener. ¿A qué opináis? ¿Cómo? ¿Por qué, por ejemplo, José Miguel no podemos ser árbitros de golf? Cuando nos da la potestad para poder dar reglas a los amateurs y examinarlo de reglas, ¿y no podemos ser árbitros? A mí es la... Pues sí, no estoy de acuerdo. Sí. A mí eso la escuché hace unos años que no se dejaba y a mí me parece una de las mayores... No sabía decirlo, vergüenza. O sea, escándalo, injusticia. Vamos a ponerlo así por ser objetivos, ¿no? Porque ¿por qué no un profesional que ya no...? Incluso aunque se haya dedicado al circuito, pero ya se haya retirado, por lo que sea, y aunque esté en activo, digo, ¿por qué no puede ser árbitro de golf? Un profesional, si es el que mejor, se debería conocer las reglas el mismo. Amor, la federación me da la potestad de hacer un examen de reglas a un amateur para darle la licencia, pero no me deja arbitrar un torneo. Ahora, eso sí, cuando no manda a la federación un árbitro al torneo, te dice que tú decidirás las reglas que tienes que decir. Ya, pues eso. A mí me parece muy injusto, porque además no hay nadie mejor que vosotros como profesionales que podéis entender al propio jugador en un caso que diga, oye, pues esto no es así, o mira, tú me estás diciendo que te molesta esta boca de riego, pero realmente no te está molestando. Estás persor o lo que sea. Me ha pasado en algún torneo, ¿eh? De decirle que voy a jugar una bola zurda porque no podía jugar a diestra o yo en un árbol y tenía un camino y me dijo que no podía dropar y después le demostré en el campo de práctica que yo soy capaz de pegar una bola zurda. Entonces, él no lo sabe. Entonces, si hay un profesional de golf, lo puede llegar a entender. Claro. Que no digo que son malos, ¿eh? Que hay muchos que son súper buenos árbitros y gente increíble. Es como lo puede recibir. Lo hay bueno y lo hay malo. Sí. A mí lo que me pasa es eso, que al final lo que decís vosotros como profesionales, esto al final es una visión subjetiva porque a lo mejor un árbitro no te da el alivio pero otro árbitro sí que te lo hubiese dado o en la misma situación otro jugador viene media hora más tarde le sigue otro árbitro y sí que se lo da. Entonces, claro, depende ya de la persona pero que vosotros que practicáis día sí día también continuamente que habéis jugado torneos que habéis jugado campeonatos de manera profesional que no podáis serlo a mí me parece una gran injusticia que además no sé si es por parte de la federación española solo o por parte de la Royal Anansion que no sé quién rige a España. Mira, yo pregunté hace muchos años no decía quién pregunté y me dijo que no podía ser árbitro porque tenía amigos profesionales. ¿Pasa que los amateurs no tienen amigos profesionales? Esa fue la respuesta que me dieron no me dieron ni no puede ser por tal por cual no es que tienes amigos profesionales. Pero... Sin sentido. Pues muy vaga esa respuesta, ¿eh? Muy vaga, muy vaga. Además, tú tenés en cuenta que siempre tienes otro compañero al lado que te está jugando la pasta con él que te puede cuestionar lo que tú estás diciendo. O sea, tiene que ser eso, juez. Para eso está el bar. Para eso está el bar. Para eso está el bar. Bueno, no hablemos de fútbol que me da algo, ¿eh? Estamos en tiempo. 12 minutillos. Si os parece lo dejamos ahí y cuento con vosotros para próximos programas cuando os apetezca y hablamos de lo que queráis. Yo creo que de golf y de lo que caiga como siempre, ¿vale? Muy bien. José Miguel, Yago, Víctor. Yo también. Encantado de conocer. Víctor, Yago, José Miguel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Señoras, señores, muchas gracias por estar ahí y nos vemos estos señores de inmediato y conmigo mañana. Tienen ese pecado y esa cruz. Cuídense. Hasta luego. Chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo 9 de marzo en Golf Valdemus. Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Golf de Valdeluz. 18 hoyos par 72 diseñado por Ramón Espinosa a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado con amplias calles y grines. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración en un ambiente relajado con espectaculares vistas al campo de golf. ¡Te esperamos! www.golfdevaldeluz.com Telefono 949-10-0233 Guadalajara. España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús un espacio privilegiado frente al mar ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús restaurantes temáticos de máxima calidad amplias terrazas impecable servicio música en vivo parking gratuito un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús en la playa del Rodeo Nueva Andalucía Marbella Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar